¡Hola! ¡Claro! Estás viendo el nuevo Libbala, el que te ayuda para que no tengas tus labios irritados y menos ahora en tiempo de calor, que se te hacen asquerosamente feos. Este nuevo Libbala es de melón, que ayuda para que tus labios estén extremadamente lindos y bellos. Por ahora que vayas a la playa y sientes como esa irritación cremosa, aquí lo tienes. Cursion después.